Muy bien, y es lo que iba justo a deciros, esa pregunta la preparamos porque se nos hace interesante lo que tú piensas, justo por tu visión, pero también con tu tweet de ayer y con, pues tuvimos un proyecto Pedro y yo, bueno Pedro y mi empresa, bueno Software Guru y mi empresa que, pues duró un poquito y como dijo Pedro, compartimos algunas sesiones de, coding nocturno, ¿no? Y una de las cosas que noté acerca de Pedro es su pragmatismo, ¿no? Y entonces, y creo que tú compartes la filosofía esta, no sé si has escuchado la plática de Boring Technology, Pedro, y con el tweet de ayer me lo confirmaste, ¿no? Que es, este, ¿para qué me voy a bajar la última versión de Gatsby y hacer mi tecnología, mi, mi, este, mi página en server site rendering y no sé qué tanto y, este, meterle ese trial API y no sé qué tanto, si tengo Drupal, que con el que voy a resolver la cosa en 10 minutos, ¿no? Claro, ese, sí, digo, y muchas veces somos presas de ello, hay un, déjame levanto tantito, nada más para enseñarles un libro. Justamente, este libro creo que pasó sin pena ni gloria, se llama Adrenaline Junkies and Template Zombies, a ver si, Adrenaline Junkies and Template Zombies, y es un, es un libro con un compendio de patrones organizacionales, este, y personales, nada más describe ejemplos así como, eh, líder de proyecto que hace tal, ¿no? O, ah, tal comportamiento para detectar y evitar, ¿no? O promover, y uno de los patrones que, que definen o que explican es el de, lease your soul, renta tu alma, este, y explica, dice, hay quienes venden su alma y quienes rentan su alma, ¿no? Los que venden su alma están comprometidos como con una tecnología o con hacer las cosas así siempre a lo mejor y lo, y lo más, este, rimbombante, y los que rentan su alma, pues sí tienen sus tecnologías preferidas o sus formas preferidas de hacerlas que las cosas, pero no están, este, atados a ellas, ¿no? Este, y entonces, pues sí, como profesionistas tenemos que, yo recomiendo hacer, rentar tu alma y no vender tu alma. Este, luego, ese, ese libro es, 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 te digo, un compendio de patrones, de gente que respeto mucho, Tom DeMarco, Tim Lister, este, entonces, ahí luego, si quieren, échenle un ojo. Yo creo que ya debe tener como unos 10, 12 años que salió. Lo que acabas de ver es un pequeño extracto de una charla muy interesante que tuvimos con el invitado. Te invitamos a ver la charla entera visitando el link que pusimos en la descripción del video. Gracias por ver el video.